Hay tres cosas que no me gustaron. Uno que es la franquicia, que hay que pagar ese FIA a Estados Unidos. La segunda, la que menciona Ale, que obviamente si logran su objetivo con esta compañía, pues a final de cuentas se va a morir porque la gente se va a ser más consciente de sus perros, de las heces que están teniendo sus perros. Y la tercera, la evaluación. Se me hace una evaluación muy alta, que también, como menciona Mauri, ya tienen algún partner que viene de Estados Unidos con todo el know-how. Ellos son los que los deberían estar apoyando en este tema de marketing. Cuando nos escuché, al principio no sabía que tenía que ver con una franquicia. Y ahí fue cuando me perdieron. No tengo tampoco yo interés en invertir en una franquicia, en un franquiciatario que tiene una franquicia del extranjero. Y por esas razones, más todas las que les dijeron mis compañeros, que estoy 100% de acuerdo, estoy... Muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Pero qué simpático. Al principio pensé que era una broma. No, yo pensé que era su invento de ellos y dije, pues no está tan mal. Pero yo puedo creer que nadie dijo que algo en el pitch le olía raro. Lo hubieras dicho. Yo todavía dudo si esto es realmente real. O sea, como que... Yo también siento que estoy en otra dimensión. ¿Qué pasó? Está cañón. Sí se les va. Lo que mencionaste tú acá es muy real. O sea, a la hora que se concientice todo el mundo, te empiezan a multar, pues vas a recoger la poco. A ver, otro problema. Exactamente, al instante. No he visto eso. Otro problema. ¿Tú crees que el vigilante, que es el pobre, el que termina a veces hasta haciendo las chambas que no le toca, o sea, el vigilante cuida, pero luego, ¿qué? O el de mantenimiento. ¿Vas a estar yendo por el jardín de una comunidad ahí haciendo muestreo? O sea, veo muchas trabas para que esto funcione. Lo más importante, y que se me había olvidado hasta que lo volviste a decir, es que no tienen ni idea por qué pagaron 7 millones de pesos por la licencia. No tienen ni idea de cómo funciona el negocio en Estados Unidos. Solo saben que ellos venden mucho y que funciona ya. Yo creo que lo han de haber visto en algún condominio y dijeron de aquí soy. Pero yo estoy segura que esto se puede hacer aquí en México y no estarían pagando 1,900 pesos por la muestra y podrían haber, no llamado Puprins, pero le llaman otra cosa, yo no soy muy creativa. Puguellas. 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 O Puguellas. O Puguellas. Puguellas. ¿Sí? Y ya con eso tienen el mismo negocio, que aparte no lo conocen aquí, no tiene una marca reconocida aquí en México, y montar el negocio mucho más rentable. Sí, por supuesto. Pero no tienen idea y se ve que ni lo he investigado. Y además la primera vez a mí al menos que me toca que vengan a picharme a un franquiciatario. O sea, alguien que ni siquiera es su propia franquicia que la quiere crecer, sino él tiene una franquicia comprada y viene a sumarme. Me pareció cero viable. Pagaron 7 millones, están viendo cómo recuperan algo de esos 7 millones invitándonos. Cero viable invertirle a un franquiciatario. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero la verdad es que qué vistoso y qué simpáticos. Cácatelas. O señor. Cácatelas. Pero bueno, no nos solió agradable a nadie, y por eso decidimos no. No, pero aparte realmente el del negocio era Simón. Simón fue el que le metió la lana. Ah, no, Pepe, entonces. Sí. Era el del negocio. O sea, Simón es el inversionista, pero el mayoritario en acciones, pero no trabaja ahí. Y Pepe es el que le dio 30%. Huele bien, ¿no? Seguramente lo invitó. No, pero... No huele bien esta parte del pich. Eso ya existe. Sí, yo sé. Y seguro hay máquinas. Sí. Qué horror. Y seguro hay máquinas. Claro, y el tema que dijiste que me parece súper cierto es que en las juntas de condónimos, de condón... Imagínate ponernos la cumera de condóminos. En las juntas de condóminos, siempre hay un montón de temas y un montón de pleitos. Y que se pongan de acuerdo sobre esto con un fitan alto. De entrada no es un fitan alto, pero en el día a día sí habría más roce, como bien dijiste tú. Pero además se nota que esto es un negocio de una cultura de otro país, especialmente de Estados Unidos. No, no. ¿Sabes qué? Por el contrario, creo que a esta compañía le interesa el mercado acá porque allá no ocurre tanto. Sí, allá son más conscientes. Allá son más conscientes. Sí, entonces un negocio así en Japón no existe, de entrada. Sí. En Estados Unidos menos. Entonces, claro, ven que hay un mercado acá gigante y están interesados, pero no saben cómo meterse al mercado mexicano y tal vez están haciendo experimentos con ellos. No lo sé. O sea, siento que sí, en Estados Unidos sí sucede, pero son más estrictos en las reglas de las comunidades. Y son más metichas. Y no preguntan. Y te dicen, te friegas, pagas el fee, registras a tu perro. Y si no, casi que te meten al buro de crédito. No, te demandan. O sea, yo estoy pensando esto así como, oye, esto es así como para demandar. O sea, está como hecho. Sí. Tenemos que ser más capaces de ponernos de acuerdo y ser... Si hay gente que no paga el mantenimiento, que no paga... Pero ¿qué van a pagar estos? O sea, ¿qué van a pagar estas multas? Exactamente. Está muy difícil. Tú ni vas a las juntas de vecino. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias.